Y de la plota Martín Saúl que va tomando sagredo. 15 jugadores garantía de gol, como la garantía de alquiler de Ganda, que sumó garantía de locales comerciales. Formate al 0-800-84-00. Bueno, casi gol. Es gol en contra. Pasó a ganar Bolivia, gol en contra. Pasó a ganar Bolivia, una jugada curiosísima, un Aúl. Y Godín la quiso sacar, y Godín lo dejó sin asunto a su partero. Gol de Godín en contra. Qué sorpresa. 23 minutos 30, de la nada, de la nada este tibio ataque boliviano. Una chambonada de Godín, no propia de su gran categoría. Punteó la pelota a Godín, lo dejó parado a Muggera. Y en 24 minutos está ganando Bolivia. Gol en contra del capitán compatriota. Rechazó Godín, rebotó en un compañero, y se terminó metiendo la pelota. Rebotada en vecino, en definitiva, un accidente. Un accidente que seguramente el equipo sabrá sobrellevar y dar vuelta. Ponerle color, con pintura perlón. Hoy y la noche, para crecer. Señor, escuchó. Primero, podoletas en calentar, Jonathan Urreta, Vecaya y Cristian Rodríguez. Agua, el que va tomando el equipo uruguayo, que está perdiendo en el Centenario, por un tanto a cero. Pelota por bajo, colocado a Mal, en división de Cáceres. Vuelve a pasar mal la pelota el equipo uruguayo por Suárez, que va por la revancha. Suárez al medio, tira el empate de Silva, tira al medio, rebota. Empató Cáceres para Uruguay. Silva tiró un buscapié. Y en el segundo palo, Cáceres, se lleva la pelota puesta. Y este fenomenal y polifuncional zaguero, que dispone el equipo uruguayo, de los mejores, en los últimos 20 años, se lleva la pelota puesta con tiro alto. Antes, muy bien Silva, un buscapié que pasa entre los zagueros, Gabriel Valverde, el capitán randés, y cambia. Se lleva la pelota puesta a la carrera. El jugador uruguayo Cáceres, y Cáceres, hombre de goles significativos, empata el partido. Bolivia y Uruguay están uno a uno. Las cosas en su lugar. Bolivia, que no había tirado al arco, iba ganando un ruasero. No se compadecía con la realidad. Las cosas en su lugar. Se viene Bentancur, atropella con la pelota. Lo viene a buscar Bejarano, lo viene a buscar Chubacero, bien Bentancur. Rápidamente quiere pasar de largo Uruguay. Recién empató Cáceres. La pelota para vecino. De vecino para Godín, Godín para vecino, 55.000 espectadores. 40 minutos de la complementaria. Arroja vecino a Arrascaeta. Este para Godín. Godín por bajo para Silva. Silva de Arrascaeta. Toca la pelota Uruguay. La pisa. Arroja la pelota para Silva. Se la apuntea Bejarano. Rebotó la pelota que no iba para Chubacero. Que levanta campo contrario. Sale tranquilamente. José María Jiménez. Están uno a uno. Por él y color. Con pintura perlón. Te calentaste con el juez. Enfríate con una buena pincel bien helada. Pincel. Alma de amigos. Repito que está ganando Argentina. Argentina 12. Cuadro uno. En el centenario uno a uno el partido. Tomó la pelota Godín. Godín que levanta para Giorgia Andracata. Bajó de pecho. Impecable. Metió para Silva. Factor de salida Silva. Cabani. ¡Bien! 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 ¡Uro guano! ¡Colvano! Cabani. ¡Colvano! ¡Decisivo Silva! ¡Pumas, ventaja con Silva! ¡Entró como los viejos punteos! ¡Levantó centro! ¡De rincón, las tribunas, América y Colombia! ¡Entró Cabani! ¡Cabeció con enorme potencia! ¡Quema ropa! ¡Nada pudo hacer! ¡El portero Lampe! ¡En dos minutos cambia la historia! ¡En dos minutos pasamos de perder a ganar! ¡En dos minutos nos vuelve! ¡El alma al cuerpo! ¡En dos minutos Uruguay pasa a ganar 2 a 1 frente a Bolivia! ¡Qué pase bárbaro de Arrascaeta! ¡Cómo devuelve girando, poniendo la pelota para que desborde Gastón Silva! Y después el goleador de esta eliminatoria, el hombre que más veces se juntó, se conectó y sacudió las redes de América en esta eliminatoria. ¡El fantástico salteño, Edinson Cabani pone el partido que Uruguay vino a buscar! ¡El triunfo para festejar! ¡El triunfo para celebrar! ¡Lo da vuelta rápido Uruguay! ¡Cabani con toda su jerarquía goleadora! ¡Se viene de Arrascaeta, colocó la pelota para Suárez, vamos por el tercero! ¡La pelota para Valverde! ¡Perdíamos 1 a 0! ¡Ahora gana Uruguay 2 a 1! ¡Arranca Valverde, escapó, corrió, picante, tiró, rebotó al córner! ¡Bien Botinja, bien Botinja, bien Gurí! ¡Bien Valverde, córner que va a tomar el equipo uruguayo! ¡Qué color! ¡Con pintura, Perlán! ¡Arrascaeta a la derecha! ¡Va Suárez, va Suárez! ¡Viene, viene, viene! ¡Bol! 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 ¡Bol Uruguay! ¡Suárez! ¡Llevó la pelota totalmente! ¡Habilitado! ¡Raldés, el capitán, le miró el número! ¡Llevó 10, 12 metros la pelota! ¡Pasado el punto penal! ¡Antedravia Chica! ¡Le pegó cortito y la pelota picando, dando botezo, pero bien dirigida! ¡Lejó sin asunto el portero Lampe! ¡Gol de Suárez! ¡15 minutos! ¡Antedravia Chica! ¡Genial! ¡De alta escuela! ¡El pase de Giorgion de Arrascaeta! ¡Con de Arrascaeta volvemos al 10! ¡Con de Arrascaeta volvemos a Manaydo! ¡Con de Arrascaeta volvemos a Pico! ¡A cosas! ¡Penso Francescoli! ¡Con de Arrascaeta! ¡Volvemos a la riqueza histórica de los armadores del fútbol uruguayo! ¡Repito! ¡Un toque sutil casi de taco! ¡Arroja de Arrascaeta! ¡O en carrera Suárez! ¡Suárez que no perdona! ¡15 minutos de la complementaria! ¡Tercer tanto del equipo uruguayo! ¡Uruguay 3! ¡Bolivia 1! ¡Notable! ¡El jugador para definir! ¡Genial definición del jugador Suárez! ¡Pero disculpen! ¡El Colgalo! ¡El Colgalo! ¡El Colgalo es para Arrascaeta! ¡Colgalo! ¡Giorgian! ¡Colgalo! ¡Espectacular asistencia fantástica con una técnica genial desde Arrascaeta! ¡Pero Suárez entra en la historia! ¡Histórico Suárez! ¡El salteño! ¡Los salteños se meten en la historia esta noche! ¡Goleador de la eliminatoria Cavani! ¡Goleador histórico de las eliminatorias! ¡Luis Suárez con este gol! ¡Sacándole uno de ventaja al argentino Hernán Crespo! ¡En la historia! ¡En lo más alto! ¡En el escalón más encumbrado como goleador histórico de la eliminatoria Luis Suárez! ¡El salteño figura en la historia de las eliminatorias! ¡Ponele color con pintura perló! Con las pelotas Bejaranos, Bejaranos para Machado. Rumbo a la Colombia se agranda lentamente el equipo boliviano que ganaba por 1 a 0. Ahora está pariendo 3 a 1. Marcador de Simaco para todo el continente americano. Esférico abierto. Las pelotas son un costado. Repetimos que Chile por ahora se está metiendo en la repesca. Está metiéndose en la quinta ubicación. Esqueda está quedando afuera Perú. Ha tomado la pelota de Cebolla. Arranca el equipo uruguayo. Va a entrar Maxi Pereira. Va a entrar Lodeiro. Pelota colocada por abajo en dirección de Suárez. Allá lleva la pelota lenta. Pero seguramente el futbolista Suárez. Suárez que va colocando para Ventancur. Ventancur para Cavani. El salteño. Autor de uno de los tres goles. Coloca a Dracaeta. Dracaeta al medio para vecino. Entra con el Cebolla. El Cebolla para Suárez. Entró. Llegó. Tiro bajo. ¡Cobre gol! El uruguayo Suárez. Esquinado de zurda. Pega en el palo. El segundo posto. Y entra. Bueno. Decreta el segundo gol de su cosecha. El cuarto de Uruguay. Este goleador histórico. Enorme. En las páginas de oro. El fútbol uruguayo. Suárez tiró una acción oblicua. La pelota de zurda pegó violentamente a la base. El vertical izquierdo. Ante la desesperación del meta boliviano. Y después entró totalmente al arco contrario. Sector del álbum. Repetimos. Segundo de Suárez. Cuarto de Uruguay. Uruguay cuatro. Bolivia uno. Baila. Festeja. Delira. Llega el panoxismo. La hinchada uruguaya. Un infierno. Le dieron el cachoncito. El Cebolla. Temporizó. Aguantó. Miró. Y le metió una bocha bárbara. Suárez tiró. Levantó la cabeza. La puso lejos. Con clase. Con jerarquía. Con la categoría goleadora. El salteño. Mete doblete. Se mete cada vez más en la historia de la Celeste. Pero cada vez más en la historia de las eliminatorias. Como goleador máximo de las eliminatorias sudamericanas. Luis Suárez. Marcando. Escribiendo historia. Golea Uruguay. Y hay fiesta. Rufo a Rusia. Por el color. Con pintura perlón. Golea Uruguay. Golea Uruguay. Golea Uruguay. Golea Uruguay. Los dos de Bolivia. Los cuatro nuestros. Ha bajado mucho Godín. Le peinó una pelota a Mulera en forma poco creíble. Golea Uruguay por 4-2. Godín en contra. El segundo para los hermanos del tiplano. La peinó y la puso en el ángulo Godín. La verdad que un resultado increíble. Pero fundamentalmente increíble para los bolivianos. Los dos tiros al arco de Bolivia. Fueron dos tiros de jugadores uruguayos. Por el iconor. Con pintura perlón. Golea Uruguay. Para crecer. Deja la pelota a Raldé. Mucha gente de pie en el Estadio Centenario. Ganó Brasil. Ganó Brasil. Han sido casi tres años de trabajo. De que juega Suárez. De que no juega Suárez. De que suspende la cabaña. De que no suspende la cabaña. Le da conmebol y la FIFA amenazando con atropellos. Con tablas que cambiaron de una semana a otra. Ha tomado la pelota el salero. Recoge Jiménez. Va a clasificar Uruguay en forma directa después de 28 años. Por primera vez clasificó director Uruguay. Clasificó en forma director Uruguay. Explota de júbilo. Y es lógico. El Estadio Centenario. Con dos goles de Suárez. Uno de Cáceres. El otro de Cavani. Con la curiosidad. Que los dos goles bolivianos. Fueron goles en contra de nuestros muchachos. El primero Silva. Y el segundo Godina. Logra Uruguay. Lanciar la meta. La clasificación directa. Y por derecha. Por juego limpio. Sin robarle nada a nadie. Sin arribadas. Sin tablas que cambian. Sin presiones indebidas. A los tribunales totalmente carentes de ética. De la Conmebol y de la FIFA. Uruguay. De la mano del único líder que yo reconozco. Que es Tabárez. Porque hay buenos jugadores. Hay muy buenos jugadores. Hay capitanes. Hay notables subcapitanes. Pero de la mano del auténtico líder. Del fútbol uruguayo. Que es el maestro Tabárez. Y lo dice alguien. Que le gustaría que Uruguay fuera más protagónico. Pero el aporte de Tabárez al fútbol uruguayo. Es auténticamente incomensurable. Dos cositas en el final. Han sido 28 años. 28 años de este equipo. Primero con Barizoni. Y más tarde con Pablo. Encabezando ahora 25. Y este equipo. Hace 28 años. Que no aflojamos. Ni un tranco de pollo. Apoyando al maestro Tabárez. Tratando de que esquivara. Periodísticamente hablando. El charrucho. La mala fe. De unos cuantos. Hace 28 años. Que confiamos en Tabárez. Y nos ha dado. Enorme satisfacción. Claro que con discusiones. Claro que con opiniones distintas. Claro que con diferencias. Claro que no es Dios Tabárez. Pero lo que le ha aportado el maestro. El fútbol uruguayo. Es singularmente histórico. Y por más que los uruguayos no somos. De reconocimientos contemporáneos. En algún momento. Se tendrá que hacer. A dormir tranquilo el equipo de Ola 25. A dormir tranquilo. Fútbol al máximo. Hace 28 años. Que ante embestidas. Ante persecuciones. Hemos estado al lado. Humildemente. Pero al lado. Apoyando. Respaldando. Valorando. Entendiendo. Al maestro Oscar Washington Tabárez. Y la otra. Hace un cuarto de siglo. Que pido. 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 Volantes. Que pasen bien la pelota. Y hoy lo vi. Valió la pena. A pesar de jugadores de gran amor propio. De enormes agallas. Que nos dieron satisfacción. Pero con otras características. Los respeto. Los valoro. Los quiero. Y no me olvidaré de ellos. Pero hace un cuarto de siglo. Que hemos dicho que los volantes. Que pasan mal la pelota. No pueden jugar en la selección mayor de Uruguay. Y hoy. En este recambio. Donde no ha sido titudiante. Ni mucho menos el maestro Tabárez. Hemos disfrutado. Prácticamente. De dos terceras partes del partido. Con pelota en la mitad de la cancha. De jóvenes. Que se la pasan a los compañeros. Que no la pierden. Que se la pasan criteriosamente a los compañeros. Y ahí está la mayor posesión de la pelota. Y generamos más chance de gol que los contrarios. Mayor posesión de la pelota. Y mayor generación de chance de gol. Aumentan un disparate. Las posibilidades de ganar. Y el que no entiende esto. Respetuosamente lo dice. Es un mediocre. Gran clasificación de Uruguay. En la cabina. Barizón y para todo el país. Dame letra. Muy seguro. Por favor Pablo Carriana. Tomayala. El repito seguro para su camión. Mercedes y Balmán. En Canicis y Aguaron. Estaba mirando el cierre a toda orquesta de Cabán y Suárez. Pensaba en los amigos salteños. Como por ejemplo. Los de Narancales Guarino. Que dicen de salto para Uruguay y el mundo. Estos son de salto para Uruguay y el mundo. Suárez y Cabán. Una dupla infernal. Una dupla increíble. Una dupla que seguramente tenemos que cuidar para que no solamente sea el mundial de Rusia. Para que con los treinta y pico a cuestas lleguen a Qatar. Porque es una dupla muy difícil de repetir. No imposible. Pero muy difícil de repetir. Y cuando encontramos esta dupla al borde de los treinta consolidada a nivel mundial. Vemos atrás una dupla como la de Vecino y Ventancur. Que hicieron hoy un partido increíble. Y uno de ellos dos es la figura del partido. Y uno de ellos dos para mí me da empate técnico. No puedo elegir a uno de los dos. Jugaron un partido increíble. Desde lo táctico. Desde lo técnico. Desde lo estratégico. En la marca. En el quite. En la entrega. En el traslado. Con mínimos errores. Y con una solvencia realmente muy pero muy importante. Los casi treinta de la dupla infernal de Saltenios. Y los veintipoquitos de la dupla de volantes centrales de la selección uruguaya. Nos dan hoy esa gama. Ese abanico. Todo lo que hemos hablado. Y seguiremos hablando para los que todavía quieren denotar a esta selección. O a este proceso. O a este cuerpo técnico. O a todo lo que nos han dado. Una realidad. Una realidad tangible. Una realidad palpable. Una realidad que marca un proceso de once años. Con muchachos como Estuani, como Suárez, como Cavani, como Cáceres. De la generación del 2007. Alguno del 2005. Pero también lo del 2009. También lo del 2011. Como vecino. También lo del 2013. Como Jiménez. También lo del 2015. Y ahora. Los últimos. Como Valverde y Ventancur del Mundial de Corea. La pucha. Toda la generación es su feinte. En este crisol generacional armado por Tavares. Pensando en Rusia. Con incorporaciones pensadas. Medidas. Estudiadas. Sin improvisaciones. Sin volantazos. Sin giros intempestivos. Simplemente cumpliendo con un proceso. Que hoy culmina con la clasificación directa por primera vez en este sistema. Aquí está la síntesis. Aquí está la verdadera síntesis de este trabajo que lleva 11 años y va a completar 12 con el Mundial de Rusia el próximo año. 7, 8 generaciones sub-20 representadas en esta síntesis que es la selección uruguaya y este plantel. Trabajo, orden, planificación, metodología y respeto. Esto es hoy la selección uruguaya. ¡Gloria! No tiene ninguno cerca. Lo que el seguro tiene cerca es una de las 50 sucursales de Andalda. Informate al 0800-844-00-veranda.com.uy. Controls. Líder en control de plagas. 45 años de experiencia para nuestros servicios. Llámenos al 2-500-0-2-82. El insumuesto sin cargo dentro de zona metropolitana Controls. Líder en control de plagas. Con multiseñal te vas a sorprender. Aborate por 875. Fins son los dos primeros felices y te incluimos el fútbol uruguayo siempre. Llama allá al 24-80-0808. Multiseñal te conviene. ¡Vamos a los finales! ¿Quién va al repechaje? ¿Qué selecciones quieren afuera de la Copa? ¿Quiénes van a representar en la América en la Copa Mundial de Rusia? Informa, Supermach. Ahora podéis votar durante el partido. Se terminó la eliminatoria sudamericana. Brasil ganó la eliminatoria. 41 puntos. Uruguay segundo. 31 puntos. Argentina tercero. 28. Y Colombia cuarto. 27. Perú al repechaje con 26. Por dos goles. Chile se quedó afuera. Con 26. Afuera Paraguay que volvió a perder de local. Con 24. Ya habían quedado afuera Ecuador, Bolivia y Venezuela. La política que tiene tu color.